Esta es una actualización del análisis del gráfico del E-Mini Standard & Poor's 500. Como podemos ver, la línea de resistencia dinámica formada por la línea de tendencia bajista que veíamos en los últimos días, en los últimos videos, si bien fue testeada una vez más, no pudo hacer que vea la alza, se produjo esta corrección que vemos aquí. La corrección fue muy importante, incluso el viernes, en la caída muy fuerte del viernes, generó una señal de venta que se confirmaría de hacer un mínimo consolidado debajo de la zona de 1.231,75. Si este fuera el caso y tuviéramos una señal de venta confirmada en esta zona, el primer objetivo sería derecho, sin pausas, en la zona de 1.300, que es un soporte intermedio de corto plazo bastante fuerte, y si el soporte de 1.300 no aguantara, estaríamos viendo un nuevo testeo en la zona de 1.250, que se podría conformar como un triple piso, ya acá hubo un amague de doble piso entre la primera caída y la segunda caída. Si ese es el caso, podríamos ver un triple piso en formación, un potencial triple piso en formación. Y si vemos el gráfico semanal, ese era un gráfico diario, este es un gráfico semanal, vemos que si bien el objetivo estaba, había un objetivo, un siguiente objetivo de la zona un poquito más arriba de 1.400, vemos que esta era la zona más probable, con un 75% de probabilidades de alcance del caso de que fuera un onda 4 este movimiento, y si este fue un onda 4 y este objetivo, que era el principal, más esta línea de tendencia que se convirtió en resistencia dinámica, que se mantiene, esa conjunción de cosas, nos da un 41% de probabilidades de nuevo mínimo. Algo importante acá es que en análisis anteriores, cuando mostró este gráfico, se veía que había más de 60% en un caso y más de 70% en el caso más viejo de probabilidades de nuevo mínimo. Vemos que está disminuyendo rápidamente, lo cual podría significar que incluso si la onda 4 terminó esta zona, podríamos estar en presencia de lo que se llama una quinta fallada, es decir, que no se genere un nuevo mínimo debajo del soporte de 1.250, incluso de confirmarse la señal de venta del gráfico diario. Va a ser crítico, como viene siendo últimamente el principio de la semana, y si se corta, ya se cortó esta línea de tendencia alcista, desde el mínimo de la zona de 1.250, desde el último mínimo, si esta línea, se confirma el quiebre de esta línea aún más y de la señal de venta, durante el lunes o martes, vamos a tener que, va a quedar comprometido nuevo la zona de 1.250 y podría generar, como decimos, sin necesariamente un mínimo, al final de cuanto menos la primera etapa de una caída. No necesariamente esto significa que toda la caída ha sido terminada y volvemos a nuevos máximos, sino que esto podría ser una baja, en este momento podría dar lugar al completamiento de una primera etapa de la corrección, y ver venir un movimiento contratenencial muy fuerte, de más largo plazo, para luego buscar nuevos mínimos.